This could be us, so back to what I would say This could be us Take us Su pinche madre amigos, su pinche madre La neta amigos, andamos jugando bien machín Nunca pensé que me hubiera tocar un pinche tipo de juego así Pero amigos si metemos la 6 nos da la 12 y nos da el pinche gane por el México amigos ¿Por qué? Porque nos prendió la pinche 11, metimos estas de acá de las orillas Y pues está armando bien mamalón Vamos a enfocarnos este pinche 6 amigos con estas dos pelotas que nos sobran Si no logramos meter la 6 nos vamos directo para la pinche 7 de ese lado amigos Porque ya me ha pasado anteriormente con otras máquinas amigos Y bueno vamos a darle Ay su madre se quedó atorada ahí No mames no, no hija de tu pinche madre A la 12 chiquita No la pinche A tu madre Mames hasta donde se fue Una más a la 6 y si no me voy hasta la 7 amigos Agüevo hija de su pinche madre Se vino a meter hasta acá abajo Hasta la pinche 12 amigos Buenísima amigos y con numeritos hija de su pinche madre Agüevo hija de su pinche madre Y por 10 amigos 3500 créditos 3600 con esos numeritos que acabamos de hacer Buenísima amigos ya saben apoyen con su like Y bueno amigos mandamos otros saludos Claro que si Un saludo a Eduardo Malino A Mario de los Ángeles Industrial Scraner Carlos DMS TS334 Jonathan Hernández Eduardo Parro Ángel XD Israel Neto Ángel Leonel Antonio Meléndez Marcos Uriel José Piña Ariel Saúl José L. Levy Y Milton Yael Un saludo amigos Ya saben que su compadicto a la pinball Realmente los escucha Y bueno amigos Ahora si a cobrar la lana Y que suene amigos Vámonos Porque si no La neta aquí espantan Observen el juego amigos Pura chingonería Y bueno amigos Acaba de pagar la máquina Yo les voy mostrando Como nos va pagando esta hermosa máquina amigos A ver Esta de su pinche madre Nos las agrandeamos bien perro Como de que no Ya muchas veces nos había dado lata amigos Como para no darle en su madre esta vez Y bueno amigos Vamos a esperar a que nos acabe de pagar Y claro que si Vamos a seguir dándole en otras máquinas Con esto nos va a servir para grabar Otro video más Voy a ir de visita a la máquina de Diego Arotos Para poder darle en su madre Hace mucho que no la visito Y pues ya le hace falta su visitada Y bueno amigos Yo les despido Muy buena ganancia que nos llevamos el día de hoy Nos vemos hasta el próximo video Nada más de un puñito amigos Un puñito Nos vemos hasta el siguiente video amigos